¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Qué pasó? ¿Por qué no duermes? Pues no sé. Por favor, ¿puedes ayudarme a dormir contándome un cuento? Claro, Tofu. Te contaré uno de mis cuentos favoritos. La caperucita roja Caperucita roja vivía en una choza con su madre cerca de un bosque. Siempre usaba una hermosa capucha roja para salir. Un día decidió ir a visitar a su abuela. En el camino encontró un lobo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hacia dónde vas? Voy camino a ver a mi abuelita, que vive detrás de la colina. El lobo tuvo una idea malvada. El lobo corrió a casa de la abuela. Y se la comió. Y se metió en la cama. Después de un tiempo, caperucita roja llegó hasta la casa. Y vio al lobo en la cama de su abuela. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para poder verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para poder oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Es para poder olerte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cerca, había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos. Corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña. Colpeó al lobo en la cabeza. Y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara. La abuela saltó hacia afuera. El lobo se fue corriendo y caperucita roja nunca volvió a ver al lobo. Así que Tofu, caperucita roja, logró salvarse a sí misma y también a su vieja abuelita. La abuela saltó hacia afuera. ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado. ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros. ¿Por qué, Kía? Ven, Tofu, te contaré una historia. La paloma y la hormiga En un día soleado, una hormiga estaba caminando a la orilla del río. La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua. ¡Au! ¡Au! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda. El cauce del río era tan fuerte que se la llevó. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayúdeme alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano. La hormiga estaba luchando por su vida en el agua. La paloma se sintió triste por ella. ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla. ¡Ayuda, por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga. ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja. Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita. La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella. Y llegó hacia la orilla sana y salva. Agradecida, la hormiga dijo, ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma. El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol. Suponiendo lo que estaba por hacer, la hormiga rápidamente lo mordió en el talón. ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma. Así que tofu, al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro, pero, igualmente, cada buena acción que hacemos por otros seguramente volverá a nosotros. ¡Mmm! Siempre ayudaré a los necesitados. ¿Eso es ser un buen chico tofu? Kia, tú me cuentas muchas historias con grandes moralejas, pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito. ¿Cuál de todos es? ¡Ja, ja, ja! Tofu, eso es cierto. La verdad es que no te he contado mi cuento favorito. ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez una viuda que vivía con su único hijo, llamado Jack. Sus vidas eran muy duras y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza. Jack era demasiado joven para trabajar. Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa para poder cubrir sus necesidades básicas. Hasta que al final les quedaba una vaca que les daba leche todos los días y que ellos vendían en el mercado para comprar pan. Un día, la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche y Jack le sugirió a su mamá. Creo que deberíamos vender esta vaca y sacar buen dinero de la venta. Así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado. En el camino, conoció un carnicero. Oh, ¿a dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca y obtener buen dinero por ella. Oh, ¿para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti. Sacó del bolsillo cinco habichuelas, muy raras, y se las ofreció a Jack. Jack parecía confundido sobre si esa oferta era de verdad tan buena. ¡Oh, Dios mío! ¡Son tan hermosas! ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas, y son mágicas. Si las plantas, en la noche, en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo. ¡Vaya! Mi mamá estará muy feliz de verlas. Gracias, señor carnicero. Y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá. Pero para su decepción, su mamá se enfureció y le gritó. ¡Te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina. Y se fue a la cama llorando sin consuelo. A la mañana siguiente, Jack se despertó y miró por la ventana. Y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo. ¡Oh, por Dios! ¡Este tallo es enorme! Tengo que escalarlo para ver hasta dónde llega. Subió y subió y subió hasta que su casa parecía un puntito en el suelo. Finalmente, Jack llegó al final del tallo y era un lugar muy, muy diferente. De repente, apareció una hermosa dama y dijo, ¡Hola, Jack! No me conoces, pero yo sí te conozco y sé todo sobre ti. El castillo que ves pertenece a un gigante que se robó todo el dinero de tu padre y lo asesinó. ¡Tu mamá te ha ocultado este secreto para protegerte! ¡Él te lo debe, Jack! Y la dama desapareció en el aire. Jack se quedó allí parado, pensando, ¡Sin duda me lo debe a mí y a mi familia! A lo lejos, donde terminaba el camino, se veía un enorme castillo. Fue hasta el castillo y golpeó la enorme puerta. Una mujer gigante abrió la puerta, se veía aterradora y le gritó a Jack, ¿Qué quieres? Si pudiera usted, señora, ¿me daría algo para poder desayunar? La verdad, no he comido nada desde ayer. La mujer gigante, aunque se veía fea y cruel, tenía buen corazón y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno, pero le advirtió, ¡Debes terminar rápido! Antes de que mi marido, el gigante, vuelva y te coma. Pero de repente, sonó un gran golpe en la puerta y la mujer agarró a Jack y lo escondió dentro de la enorme cetera. al abrirse la puerta, el gigante entró y rugió, ¡Viva y fofum! ¡Huelo la sangre de un humano! ¡Esté vivo, esté muerto! ¡Moleré sus huesos para hacerme un pan! ¡Tonterías! ¡Estás equivocado! ¡Hueles la piel del buey! Así que se sentó a la mesa y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar. Al terminar, le dijo a su mujer, ¡Trae mis bolsas de dinero! Comenzó a contar el dinero, pero tenía tanto sueño que se durmió sobre la mesa. Sus ronquidos resonaban muy, muy fuerte. Jack, aprovechando esta oportunidad, salió de la tetera, agarró las bolsas de dinero y corrió hacia la puerta. Antes de que el gigante despertara, bajó por el tallo y llegó hasta su casa y no volvió a mirar hacia atrás. Dio un suspiro de alivio y corrió hacia su madre. ¡Mamá, mira lo que tengo! ¡Somos ricos! La madre y el hijo vivieron muy cómodamente hasta que una tarde cuando su mamá no estaba, decidió subir de nuevo al castillo del gigante y ver qué pasaba allá arriba. Así que escaló la planta y llegó de nuevo al castillo. Allí, parado en la puerta, vio a la mujer del gigante, pero ella no lo reconoció, porque esta vez estaba vestido muy elegante. Si usted pudiera, por favor, dijo él. ¿Me daría algo para desayunar? Vete, niñito. La última vez que vino un niño, robó la bolsa de dinero de mi marido. Pero como ella tenía buen corazón, le ofreció desayuno. Y en ese momento, el gigante tocó la puerta y ella rápidamente escondió a Jack en el horno. El gigante entró y gruñó. Viva y vovum, huelo la sangre de un humano. Esté vivo o esté muerto. moleré sus huesos para hacerme un pan. Pero la esposa del gigante volvió a decirle que estaba equivocado y le ofreció un gran desayuno para comer. Después de comer, le pidió a su mujer. Trae mi gallina dorada. La mujer trajo a la gallina y el gigante le gritó a poner. En ese momento, la gallina puso un huevo de oro y Jack quedó impresionado al verlo y vio rápidamente como el gigante se quedaba dormido y nuevamente salió del horno. Tomó a la gallina y corrió hacia la puerta. Pero la gallina empezó a cacarear. El sonido hizo que el gigante se moviera, pero siguió durmiendo. Jack bajó por el tallo y fue directo a ver a su mamá y le dio la gallina dorada. La madre y el niño eran tan ricos que tenían mucho más dinero del que nunca podían gastar. Un día estaba sentado tranquilo y pensó de nuevo en la planta y decidió que quería volver a escalarla. Pronto llegó de nuevo al castillo, pero esta vez decidió ocultarse y escaló la pared de la cocina del castillo y se metió en el horno. El gigante entró rugiendo más fuerte que nunca. Fí, 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 fú, fú, fúm. Huelo la sangre de un humano. Esté vivo o esté muerto. Moleré sus huesos para hacerme un pan. Pero la mujer estaba segura de no haber visto al niño esa mañana. Y tras quejarse mucho, el gigante se sentó a desayunar. Y apenas terminó su desayuno, llamó de nuevo a su mujer. Tráeme mi arpa. ¡Canta! Ordenó el gigante. Y cuando el arpa empezó a cantar, se oyeron los sonidos más hermosos. Y en poco tiempo, el gigante se durmió profundamente. Jack, que estaba esperando ese momento, salió del horno y escaló la mesa para llevarse el arpa. Pero cuando empezó a correr para escapar, el arpa empezó a gritar. ¡Amo! 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 El gigante se despertó justo a tiempo para ver a Jack saliendo por la puerta de la cocina. Con un gruñido aterrador, vio a Jack corriendo con el arpa y salió tras él. El pequeño Jack corrió tan rápido como pudo mientras agarraba fuerte al arpa. El gigante, dando enormes zancadas, alcanzó a Jack y lo había atrapado de no haberse resbalado por culpa de una roca. Antes de que pudiera levantarse, Jack comenzó a bajar por la planta y cuando el gigante llegó hasta el tallo, Jack ya iba a medio camino hacia su casa. El gigante comenzó a bajar también, pero apenas Jack vio que venía, empezó a gritar. ¡Mamá! ¡Tráeme un hacha! La viuda corrió trayendo el hacha. Jack corrió hasta la planta y cortó el enorme tallo en dos. El gigante cayó haciendo un gran ruido y, sin duda, ese fue su final. Pero la madre tenía un consejo muy importante para Jack. Jack, lo que el gigante le hizo a tu padre fue malo, pero no debiste haber sido tan ambicioso. Él cosechó lo que sembró, pero la codicia es mala también. Jack estuvo de acuerdo con su mamá y prometió no ser codicioso y vivieron felices para siempre. ¡Vaya, Kia! Este cuento fue toda una aventura. Sí, Tofu. ¿Y tú sabes por qué es mi cuento favorito? No, dímelo. La historia es sobre un niño valiente que quería luchar contra la pobreza y, en cierta forma, pudo también vengar lo que le pasó a su padre. Pero, a la vez, también olvidó que lastimar al gigante una y otra vez y otra vez no era ético y robar en la casa de aquel gigante también iba contra la moral. ¡Oh! Esa es una idea enorme para mi pequeño cerebro. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Ya vamos tarde para la cena. Mami está esperando. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!